En este suelo habitan las estrellas, en este cielo canta el agua de la imaginación. Más allá de las nubes que surgen de estas aguas y estos suelos, nos sueñan los antepasados. Su espíritu, dicen, es la luna llena, el silencio, su corazón que late. Entrada libre y gratuita a todos los actos. Convoca y organiza Revista Prometeo. Auspician, Alcaldía de Medellín, Ministerio de Cultura de Colombia. ¡Gracias!